Hoy voy a hacerle un unboxing al primer álbum como solista de Wono que se llama Love Synonym Right For Me, parte 1 Oh my god Ay gente, no me está funcionando Ay, ya la rompí No, esta me encantó, esta de aquí ¿La ves? No, me encanta Hola, yo soy Fla, bienvenidos a mi canal Este es un nuevo video Y bueno, bienvenido del día de hoy Estoy súper contenta y emocionadísima Porque voy a regresar en un segundo unboxing en mi canal de YouTube El primero, si es que ya lo vieron, lo subí el año pasado Y abrí dos álbumes de BTS El Map of the Soul Persona y el Map of the Soul Secret Que los dos, por cierto, me encantaron, los amé Así que si quieren ir a ver ese unboxing, se los dejo aquí arribita porque está muy entretenido Y además venía una sorpresa dentro del unboxing, así que véanlo Y ahora vamos a revisar el segundo Hace un tiempo y dije, me voy a hacer un otro regalo porque he trabajado bastante Así que yo estaba entre dos álbumes, entre uno de BTS o uno de Wono ¿Cuál, cuál, cuál? Pero dije ya, bueno, de todas maneras igual tengo a varios de BTS y nunca he comprado uno de Wono Y dije, vamos a elegir a Wono esta oportunidad Así que como dice en el título, el día de hoy voy a hacer un unboxing a un álbum de Wono Que se llama Lo Sinonimo Right For Me No sé si ustedes sabrán o no, pero les cuento que el año pasado Wono debutó como solista en septiembre 4 para ser exacta Con su canción Open Mind y su álbum que le acabo de decir el nombre que a mí me encantó Yo siempre he sido súper súper fan de Wono, de hecho cuando antes estaba en su grupo de K-Pop Yo lo amaba porque era como de mis favoritos Entonces ahora que debutó como solista yo seguía apoyándolo obviamente Amo su voz, amo como canta y todo Así que cuando él lanzó su álbum yo lo escuché y dije, me encanta, lo necesito Y después en su canal de YouTube, que por cierto suscribaste a su canal también y al mío Hice un unboxing de su álbum que fue como el año pasado, literalmente lo vi Y me encantó y yo dije, lo quiero Y lo compré y lo tengo aquí La verdad es que no lo he abierto para nada, como pueden ver ya todavía está en el sobrecito Y solamente puedo sentirlo Así que qué emoción, va a ser sorpresa totalmente Porque además, ustedes saben que yo tengo una memoria muy mala Entonces como les digo, este unboxing yo lo vi el año pasado y ya casi ni me acuerdo Lo único que me acuerdo es la portada Entonces estoy como, qué emoción, va a ser una sorpresa totalmente Así que voy a abrirlo y les cuento que este álbum tiene tres versiones La verdad es que casi todos los tonos de álbum son como celestes, azules Y así entre esos se diferencian y obviamente lo que trae adentro, el fotobock y así Así que no sé cuál versión me va a tocar, a mí me da lo mismo cual me toque Todas me encantan, así que vamos a abrirlo No puedo abrirlo, mejor vamos a hacerlo con tijeras Aquí está ¡Tarán! ¡Qué emoción! Vamos a sacarle esto que es las burbujitas Ay, me encanta esto, reventarlo Comenten si a ustedes les gusta reventar burbujitas, a mí me encanta Oh, cha-chan Oh my god No, me encanta Yo desde que lo vi, que este empaque, que miren es como si es un dulce, no sé cómo explicarlo Pero me encanta, está demasiado linda Me tocó la versión número uno La verdad, como les dije, no me acuerdo cuál es la versión de cada uno Pero, ay, qué emoción, miren es demasiado bello Bueno, vamos a abrirlo La verdad es que tengo miedo, porque si se dan cuenta, en esta parte viene este sticker gigante Y tengo miedo de romperlo, porque de ahí se abre, entonces colapso Voy a darme mi tiempo para no romperlo, porque me muero Ay, ya lo rompí Ojalá lo logra hacerlo Bueno, voy a sacar una foto antes, para acordarme como era, en caso de que lo rompa A ver Ay, gente, no me está funcionando No, ¿por qué lo hacen así? No, miren, se salió, ah, de aquí el todo blanco abajo Chara, logré abrirlo, como pueden ver, menos mal no se me rompió, pero miren como queda abajo Todo marcado, pero bueno, pasa viola si lo ponemos arriba, ¿cierto? Así que vamos a verlo ¡Qué emoción! A ver, hoy la photocard es lo más emocionante de un álbum A ver, ya sé que todo Aquí viene, aquí miren, trae stickers Oh, qué lindo Lo único que es, me da pena usarlo De hecho, con algunos álbumes que tengo y están en stickers, nunca lo he usado, porque me da pena Bello, bello, me encantó el color, también me encanta Seguimos con lo siguiente que venía, que es el poster Oh, me encanta, no ¡Qué bello! Miren, hoy está súper lindo, sutil, es como voy a buscar algún lugar para ponerlo, porque lo amé, miren Me encanta, ya, y ahora vamos con, ah no, trae dos partes, wow, no me acordaba de ese detalle, miren Trae el CD, que está muy lindo también, es azulito Aquí abrimos y salen los synonyms y los paréntesis Qué lindo Ah, y este es el photobook, creo Ah, no, este es el lyrics Tracklist, se llama, y es donde salen las letras, aquí están todas las canciones, las ocho canciones de Wono Que me encantan, son hermosas Aquí, miren, Open Mind, sale una fotito de Wono Aquí dice Open Mind, sale otra fotito Aquí sale como los créditos, así como las personas que escribieron y así Y aquí sale la letra, oh, está muy genial Aquí sale la otra, oh no, tiene un efecto Tiene una línea aquí, mmm, qué triste Bueno, esta es la canción número dos, I Just De nuevo la letra, ahí sale el ojo de Wono Aquí el número tres, Lost in Paradise Acá Lost in You, esa canción es demasiado bella Aquí el Runaway Uh, qué bacán esa foto With You Open Mind Ah, pero esta es la versión en inglés, entonces sale la letra obviamente en inglés Y luego viene Lost in You Mira, los pies de Wono Aquí tenemos entonces la letra esta vez en inglés, porque la versión en inglés Me encantó que fuera un álbum como un poquito más grande para las letras de las canciones Y tiene además fotito, entonces está hermoso y viene el CD Lo amé, 10 de 10 Vamos a ver la siguiente y última parte Este es el photobook Uh, así viene por delante la misma portada que en el sobrecito en el que viene el álbum Y atrás dice Lost in You Lo abrimos Ok, aquí va a estar la photocard Oh, qué emoción Vamos a ver Miren ya, aquí está Vamos a ver qué trae, qué es esto Qué lindo, cómo se llama esto Una foto Ay, cómo se llama Se me olvidó Postcard se llama Me encanta Qué lindo, se ve con lentes Y atrás es así Dice Lost in You Y miren es como una foto Oh, qué lindo está como para ponerla aquí Me encanta La vamos a poner Aquí la vamos a poner mientras tanto Ay, no Creo que fue una mala idea Bueno, ya arreglé el problema Fue una mala idea poner la postcard ahí Así que la vamos a guardar aquí con cuidado para que no le pase nada Viene ahora una photocard aquí A ver Ay, no viene Creo que no viene photocard Aquí está Ah, qué emoción Oh, miren más cositas Miren, van a ver ustedes si no en la photocard ¿Qué tal? A ver No, me encanta Oh, qué lindo se ve con amarillo Es como que el amarillo y su pelo combinan muy bien Me encantó No, la amé y atrás así Me encantó, me encantó Y también viene esto No sé cómo se llama esto porque nunca antes en algún álbum me había salido Pero miren, está súper lindo Pero miren, está súper linda y aquí viene Con su camisa y ahí Ay, miren, tiene aquí como una sabana o algo así No sé cómo decirlo Que dice Open Minds Como la canción principal de este álbum Me encantan los colores de las fotos Es como que todo el celeste del cielo con el verde del pasto que hay Como que todo se ve muy bien Hasta con la ropa y el color de pelo Como que todo es muy lindo Y aquí pasamos al segundo concepto Yo creo que es porque aquí está con la camisa amarilla Como la de mi photocard Oh, me encantaron las fotos Y el orden de las fotos en sí también está súper lindo Wow Está súper marcado Bueno, si ustedes son fan de bueno como yo Sabrán que les encanta ese ejercicio Entonces siempre anda muy marcado Y se ve muy lindo Y ahora pasamos al tercer concepto Y quizás sea el último Aquí está con una camisa como lila Color morado, muy clarito Y wow, se ve muy bella también Uy, se ve muy linda esa foto Me encantan todas las fotos No, esta me encantó Esta de aquí Está mucho mejor Porque encima Se ve completo Y aquí Uy, aquí está completa la foto Me encanta Y esta es la última Y miren, la última foto Ocupa literalmente las dos páginas Qué genial Y la última foto O sea, creo que hay una última página Ah, no Aquí ya dice el título nuevamente Y dice Acaba el photobook No, gente Me encantó Me encantó Y bueno, gente Hemos llegado al final del video Del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo El unboxing Cuéntenme en los comentarios Cuál fue su parte favorita Si la photocard El empaquetado El photobook Cuéntenme todo abajito O cuéntenme si ustedes conocían a Wono Porque si es que no lo conocen Desde ya se los recomiendo Porque les va a encantar Todas sus canciones Síganlo en su canal de YouTube también Que es muy entretenido Me encanta verlo Así que eso Nos vemos la próxima semana En el próximo video Cuídense muchísimo Adiós